A Cristo Jesús y Señor que estamos de fiesta con el Señor A ver, usando la palmita Aplaudiendo con gozo Aplaudiendo con su palmita Recuerden que estamos alabando a Cristo Jesús en esta oportunidad Que lindo se ve el pueblo de Dios Maravilloso que es el pueblo de Dios El pueblo que alaga Será bendecido El pueblo que adora a Cristo Será prosperado Roperado serás Y con tu familia Roperado serás En tu trabajo En sentido serás A ver, en la ciudad Bendecido serás A ver, todo tiempo Te gozarás Te gozarás Hoy tuvo un día de la semana Te gozarás Te gozarás Y con mi hermoso de mi Señor Te gozarás Y cuando alabas a Jesucristo Te gozarás Te gozaré Y cuando adoras a Jesucristo Adórale que el vive Adórale que el sanja Adórale que el vienes Adórale que el sanja Adórale que el vive Adórale que el sanja Adórale que el vienes Adórale que el sanja Prosperado será, y con tu familia Prosperado será, en tu trabajo Ventecido será, con él la ciudad Ventecido será, con él todo el tiempo Te gozarás, te gozarás Y todos los días de la semana Te gozarás, te gozarás Y con el gozo de mi Señor Te gozarás, te gozarás Y cuando alabas a Jesucristo Te gozarás, te gozarás Y cuando adorás a Jesucristo Adiós, el nombre del Señor Porque disfruta, su amor es eterno Y su eternidad tiene fin Gózalo, gózalo Prosperado será, y con tu familia Prosperado será, en tu trabajo Ventecido será, en la ciudad Ventecido será, todo el tiempo Te gozarás, te gozarás Y todos los días de la semana Te gozarás, te gozarás Y con el gozo de mi Señor Te gozarás, te gozarás Y cuando alabas a Jesucristo Te gozarás, te gozarás Y cuando adorás a Jesucristo Adorale, 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 ad El destino será Coger en la ciudad El destino será Coger todo tiempo Te gustará Hoy todos los días de la semana Te gustará Te gustaré Y con el gozo de mi Señor Te gustará Te gustará Y cuando alabas a Jesucristo Te gustará Te gustaré Y cuando alabas a Jesucristo Señor Tu pueblo te alaba Con gusto y alegría Pero con las hermanas Heidi y Dilvi Duos Huarcha ¡Oyelo! Más aplausos Más aplausos Al Rey de Reyes Y Señor de los Señores Bueno Tejín con Kikotik Delante en la presencia Del Señor También chacaná Saludar a toda la audiencia Porque sin duda Ellos también Están gozando Con nosotros En esta oportunidad De la tarde Gloria a Jesús A ver ¿Quién vive? Y a su nombre Más aplausos Al Espíritu Santo Porque Él Porque Él está En medio De nosotros Y nosotros Debemos cantarle Debemos adorarle Con todo nuestro corazón Gloria a Jesús De este precioso alabanza Mi vida está confiada En Cristo Gloria al Señor Gloria al Señor Y tú van le a que tiempo Que chalad Amén